No puedo creer que mi papá haya muerto. Se me ocurre tanta gente a la que habría preferido ver morir antes. Por ejemplo, a mi madre. Al parecer, Alan lleva seis meses sin tomar la medicación. Vaya cuadro. Mirad eso. Estamos aquí para hablarte de un sitio alucinante llamado Nuevos Horizontes. El nombre es alucinante. Alan, esto es una intervención. Te llevaremos hasta allí y te prometo que volverás siendo otra persona. ¿Tú vendrías, Phil? Te quiero, Alan. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Dónde está? Leslie Show me robó 21 millones de dólares. Y me imagino que si alguien puede encontrarle, sois vosotros. Doug es mi seguro. ¿No prefieres llevarte a Stu? Tengo un email muy raro, pero no sé si es de Show. Gordy, estoy cerca. No se lo digas a nadie. Show. Aquí pone Show. ¿Cómo no ibas a saber qué era de Show? Porque creía que era Show de adiós. Ya sabes, como Chao, Arrivederci, Sayonara... ¡Ah! Eh, Gordy. Rápido, uno pequeñito. ¿Me ha dado un besito? ¿Y qué haces aquí? Lo mismo de siempre. Ahora me ha dado por peleas de gallos. ¿Peleas de gallos? Eso suena bien. ¡Quedaos quietos, si no, no poder ayudar! ¡Es que te has vuelto loco! ¿Listo para hacerlo? Sí. Espera, ¿para hacer qué? ¡Eh, sí! ¡Sepárate un poco de la pared! ¡Dalan! ¿La has hecho? No podemos seguir siendo amigos. Siempre que nos juntamos pasa algo malo y alguien acaba fatal. Sí, esa es la idea. Es divertido. Esta noche se acaba todo. ¡Adiós, horas! I believe I can fly. ¡Me encanta cocaína! Casi tengo hambre. ¡Mamá, estoy con un cliente! ¡Qué borde! ¡Has oído, mamá! ¡No le caes bien a nadie! ¡Sí, cierra esa bocaza!